Hola, 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 hola y sean bienvenidos a un programa más de los irreverentes del fútbol Un segmento que hablamos de todo lo que acontece en nuestro fútbol nacional Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal y activen la campana para que estén pendientes de los nuevos videos Así que ya sin tanta paja, comenzamos El Kung Fu Espinosa vuelve a rechazar a la selección Así es, el jugador del Sporting Kansas City es pedido a gritos por todos los fanáticos de la selección Que ocupan una figura de experiencia y corazón como lo sería Roger Espinosa Recordemos que el Kung Fu fue mundialista en el 2010 y Brasil 2014 donde fue fundamental en esa eliminatoria El mediocampista Roger Espinosa es de los futbolistas más queridos por los hondureños Al extremo de que muchos le siguen pidiendo volver a la selección nacional Y es que en las últimas horas un video se ha hecho viral en las redes sociales Ya que unos catrachos radicados en Estados Unidos Les solicitaron al volante que decida regresar a la bicolor El chino de forma muy amable los atendió y les dejó una contundente respuesta Los aficionados le siguieron señalando que el H lo necesita Sin embargo el talentoso futbolista les reiteró que ya no estaba para integrar las filas del equipo catracho Recordemos que el pelón de Fabián Sexo había convocado al mediocampista en esta eliminatoria Pero el Kung Fu según él ya no está para estos trotes Y es que a sus 35 años de edad en la presente temporada Espinosa sigue destacando con la camiseta del Kansas City Choco Fire Tarde mágica, tarde gloriosa, tarde de sueños para Anthony Rubén Lozano Así es, hoy el ariete hondureño silenció al Madrid al tras 3 golazos en su cuenta personal Y es que el Choco tuvo su mejor partido en la madre patria Al anotar un triplete que significó el empate de su equipo el Cádiz de 3 a 3 sobre el Villarreal En el estadio de la Cerámica Fue una noche de ensueño para el catracho Que demostró su velocidad, técnica, alta definición y frialdad frente al marco Cosa que no hace con la bicolor Pero bueno, de tal manera que todos los periodistas que miraban el partido Ya lo querían en los mejores equipos del mundo Los miraban mejor que hasta el mismo Luis Suárez Hasta habían comparaciones con una leyenda del vecino Y es que hoy el Choco Lozano con este triplete Igualó al mismísimo Mágico González Y es que el Choco Lozano rompe récords en España El pecho frío del Choco con este triplete Igualó al compatriota Macho Figueroa En anotar 3 goles en un mismo partido Ahora es el segundo hondureño en hacer las mismas en la Liga Española Otro de los récords que igualó el catracho Fue ser el segundo jugador del Cádiz En hacer 3 goles en un solo partido de Primera División El primero fue el salvadoreño e ídolo del club jaditano Jorge Mágico González Y por último Y el más importante hasta el momento Es que ya tenía su gol histórico con el Cádiz Pues le anotó el Real Madrid en la temporada 2020-2021 En el estadio de Alfredo Di Stéfano Por el juego perteneciente a la jornada 6 de la Liga Con su gol el hondureño le dio la primera victoria de visita al Cádiz Sobre el Real Madrid en 110 años de historia Pero como fanático yo voy a preguntarme Choco querido Anotas en Europa pero no puedes anotar con tu selección Goleas a grandes equipos pero no puedes golear a El Salvador Jugas bien contra grandes de Europa pero no puedes hacerlo contra los países del área Así que esperemos que nos deje esa alegría en lo que se avecina en noviembre Honduras baja en el ranking FIFA Luego de dar pena ajena en las últimas apariciones de la selección en la Copa Oro Y eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 No era de esperarse que íbamos a bajar horrible en el ranking FIFA Ya que hay selecciones que ni son consideradas países Y están más arriba que nosotros Y es que tras el gran fracaso del director técnico del pelón de Fabián Sexo Nos hizo perder muchos puntos Y ahora la H se encuentra en el número 68 del ranking FIFA de las selecciones El Salvador está arriba de nosotros pero estamos arriba de Panamá Así que tampoco es de creerle mucho a esta vaina Así que este es el final del programa mis irreverentes Gracias por estar apoyándonos en ese proyecto Y siempre recordarles que se suscriban al canal Así que nos vemos mañana Chau chau